Estamos con el delegado de Cerro Colorado. Señor, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Qué te ha gustado? Pablo Gerardo Sánchez, delegado de Cerro Colorado. Señor, ¿qué opinión le merece este evento, señor? Bueno, es un esfuerzo coordinado que se está tratando de hacer con los diferentes organismos de ayuda que hay en la ciudad. Además, el fenómeno que estamos esperando, que ojalá no llegara, pues está, todos sabemos que es en dimensiones grandes. Así que hay que estar preparados. Y este evento es para ellos, no es un evento nada más de lucimiento, es un evento para que le demos el debido respeto a este fenómeno que viene. Y el municipio y los delegados, las delegaciones, estamos preocupados precisamente en la limpieza de los arenadores. Nos falta mucho trabajo, mucho trabajo, la verdad, sobre todo en los canales. Para este evento, ¿cómo se ha preparado la delegación? Para este evento, bueno, nosotros estamos... Se avecina lo del niño. Ah, bueno, sí, lo del niño. Precisamente es lo que estamos haciendo, limpiando canales, solicitándole a la gente que se retire de lugares peligrosos. Ya hemos estado, hace tres semanas estamos poniendo sellos de peligro, peligro, conjunto con el, conjunto con el, protección civil. Sí, sin embargo, la gente no hace caso y sigue tirando basura y basura en los cañones, basura en los canales. Y estamos con nuestro equipo, a la medida que podamos, limpiando esos lugares. ¿Y como prevención, algunos lugares ya están previstos para recibir a la gente en caso de... Todo es albergue, sí, tenemos dos albergues ahí preparados. ¿De ubicación? Uno está, el CETIS es una parte que sería como un albergue temporal más grande y tenemos uno que está ubicado en la parte de Rolovsco, que se llama Agraristas. En la colonia Agraristas hay un centro comunitario y ahí estamos preparados para recibir a los... ¿Cuál sería su presencia? Ya por último... Por último eso, que la gente realmente me preocupa mucho, mi delegación, los que viven en los canales pluviales. Los que viven, porque hoy vivimos hace poquito un desastre muy tremendo ahí en la comunidad Fidel Velázquez. Y la gente del canal, que en este caso del Arroyo Horóscopo, sigue ahí viviendo. Y las casas están a punto de colapsarse. Así es de que, pues ya, ya no más es cuestión de ir por ahí y sacarlos a fuerzas, ¿no? Pero realmente sí se necesita poner mucha atención en este fenómeno. ¿Usted cree que va a haber necesidades de sacarlos? Va a tener que haber, va a haber necesidades de alojarlos. ¿Algún lugar? Estamos ahorita, fíjate que pláticas muy interesantes con Infonavit. A ver si nos puede proporcionar 50 casas para poder... De las que están deshabitadas, de las que están ahora sí que dañadas. Arreglarlas y acomodar ahí unas 50 familias. Estamos hablando con él. ¿Algo que agregar, señor? Nada más, agradecerles. Muchas gracias, señor. Buen día.